Más de 200 personas de tres cantones del municipio El Carrizal, Chalatenango, se encuentran amenazadas por el eslave del cerro La Vegona. En el lugar han sido habilitados tres albergues para que los habitantes de estos sectores puedan dormir. El ministro de Hacienda presentó a los diputados el proyecto de presupuesto general de la nación para el 2012. Los gastos ascienden a 4.203 millones de dólares. El juzgado de paz de Ilopango ordenó la detención provisional contra la madre y el padrastro del niño que mantenían amarrado en el lugar que habitaban en San Bartolo Ilopango. El caso pasa a la etapa de instrucción. Los imputados serán procesados por abuso infantil, maltrato y abandono. El precio de la libra de frijol ha disminuido, por ejemplo, en la calle Gerardo Barrios en las cercanías del Mercado Central de San Salvador. El valor del grano oscila entre los 80 centavos y la libra de maíz 25 centavos. La población podrá verificar sus nombres y fotografías en los padrones electorales que serán colocados en 28 centros comerciales y en las 262 alcaldías. Lo que se pretende es que la ciudadanía busque alguna anomalía y así corregirla antes del cierre definitivo que hará el Tribunal Supremo Electoral. La CEL ha recibido de la Unión Europea 165 millones de dólares en calidad de préstamo para expandir la presa hidroeléctrica 5 de noviembre, con la finalidad de generar 80 megavatios de energía eléctrica, beneficiando a más de 150.000 familias. La usura en el Congreso Interamericano de Turismo, donde se enfocaron las estrategias para contribuir a lograr un desarrollo sostenible entre las naciones. Un avión no tripulado de los Estados Unidos ha dado muerte al líder espiritual de Al-Qaeda, así lo ha afirmado el presidente Barack Obama de Estados Unidos. Las parejas en el Distrito Federal de México podrían contraer un matrimonio renovable cada dos años, como si fuera un contrato laboral. Esto será posible si la Asamblea Legislativa aprueba una reforma al Código Civil y con esto, las parejas podrán decidir si amplían no rompen el contrato matrimonial.